Bueno, ya estoy un poquito antes, faltan todavía cinco minutos, vamos a probar las luces. A ver, está ahí bien la luz. Excelente. Hoy vamos a ver paletas da pop. Así de paso también voy mostrando la colección. Ya estoy con todo preparado. Mañana vamos a ver paletas de pin 21. Pero prefiero estar un poquito antes. A ver si está conectado todo. Bueno. Es un día hermoso. No estamos acá esperando que vayan cayendo al baile. Y bueno. Y sí, faltan cinco minutos. Voy probando este brillo. Los brillos que tiene Hydraet. Hermosísimos. Súper recomendables. ¿Hay alguien? Yo vine antes. Ya estoy preparada para las paletas da pop. Que son varias. No sé quién me está mirando. Yo estoy ordenando. Todo lo que vamos a mostrar. Hola, yo vine antes. Yo vine antes. Hola, Elizabeth Andrea. ¿Cómo estás? Firme. Bueno, voy a tener que... Vamos a hacer una clase de maquillaje directamente con vos. Me vas a mandar los... Me vas a mandar los... Me encontraste tarde para hacer el... Hola, Lore. La sexy. Mi alumna más sexy. ¿Cómo andás? Bien. Gracias por venir. Sí, Andrea. Voy a... Voy a después por Instagram. Nos vamos a conectar. Y de a poquito vas a ir viendo los videos. Y por WhatsApp. O por... Como hicieron todos los alumnos. Sí, sos sexy, Lore. Muy, muy hermosa. Hermosa es una muñeca. Creaciones Mariela. Hola. Bienvenida. Gracias por estar. No, lo que le estaba diciendo a Andrea, que me vio tarde. No sé si el año que viene haré otro curso ya. Este fue un año muy especial de maquillaje online. Y ella está continuamente. Los de YouTube los vi a todos. Bueno, sí. Pero lo que pasa que la temática... O sea, era... Primero, supongamos, bueno, no sé, empezamos por el maletín, todo eso. Pero después viene la parte práctica. Entonces, me tenés que mandar, yo te tengo que decir qué tarea, que generalmente la daba en los videos, o si no la daba a través del grupo de WhatsApp, me lo tenés que mandar, la foto del antes y del después, y yo te corrijo. Bueno, entonces vamos a arreglar algo de eso, y no me cuesta nada, ya que... Saludo desde Formosa, te quiero. Y yo también. Lautaro Bartstadt. ¡Oh, bienvenido, gracias! Entonces vamos a arreglar así, Andrea, de a poquito, déjame este mes tranqui, septiembre, en octubre. En octubre empezamos por Instagram. Arreglamos bien y así va a durar cuatro meses. Entonces, pensá si te vas de vacaciones o no, y bueno, y lo hacemos, ¿eh? Quedamos así. Ya me mandás, me tenés que mandar por correo electrónico tus datos, el DNI, bueno. Mirá todo lo que yo pido y cualquier cosa, lo primero, el correo electrónico a adatapialaroca.hotmail.com me tenés que mandar tu DNI, tus datos, tu celular, y así hacemos, ya que me enganchaste tarde, no me cuesta nada ser uno más. Bueno, espero que estén todos bien, hoy un día maravilloso. Yo como estoy sentada, estoy, mire, ahí estoy con el blobercito, pero primaveral, primaveral. Bueno, hoy vamos a ver, ¿te parece bien, Andrea? Si no te vas de vacaciones, me quedamos y hacemos así octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ahí. O lo dejamos para más adelante, eso lo vamos viendo, ¿eh? Por Instagram, ada-tapia, nos vamos comunicando y me decís y arreglamos, porque todas las alumnas, semana a semana, todos los viernes, se publicaba el video y tenían una semana para hacer la tarea práctica. La mayoría de los videos tiene tarea práctica. Bueno, hoy vamos a ver paletas de DAPO, espero que estén todos bien. Ah, bueno, bárbaro, empezamos en cualquier momento. El lunes o martes, por Instagram, mándame un mensajito y nos quedamos conectadas, así nos comunicamos por WhatsApp. Hoy vamos a ver paletas de DAPO, mañana de PIN 21, creo que va a tener que ir dividido, porque yo pensaba que tenía más paletas de DAPO que de PIN 21, pero bárbaro. De PIN 21 tengo muchas, muchas, muchas. También estuve por once haciendo unas compritas, así que va a haber otro hall. Y bueno, nos vamos de a poquito. ¡Mica, mi vida, cómo estás? Gracias por todo, Mica. Bueno, de a poquito me voy poniendo tecno, hada tecnológica. Bueno, Mica, no, yo siempre te había confundido de que vos vendías productos DAPO, pero la que vende, lo que hoy vamos a tratar las paletas, es creo Jimena Nieto, vende productos DAPO. O vos, Mica, ahí me agarro el viejazo, no, Jimena, Jimena, está ahí, vende productos DAPO. Bueno, quieren que empecemos con, vamos a empezar con algo básico que de DAPO, las últimas que compré fueron esta, que no la tenía, que la compré en, acá me está haciendo en billuterizóe, que es DAPO de verano. Vamos a volver un poquito más para allá, ahí corremos. Tenemos esta y esta, que tampoco la tenía, después la vamos a estar viendo. Pero hay algo que es básico, que son los pigmentos. Con los pigmentos se hacen las sombras. Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, porque a veces queremos aclarar o oscurecer una base. Que dicen, voy a tirar la base, porque no, no tienen nada. Podemos, una sombra blanca, la raspamos, la molemos con paleta o con lo que tengan. Y esa sombra blanca es un pigmento, que es lo que vende DAPO. Hola, Mica, ¿cómo estás? Fancy, siempre fancy, bienvenida, tiene un canal. Entonces, estos pigmentos de DAPO, vendría a ser la sombra, el pigmento ya prensado, forma la sombra. Y bueno, podemos aclarar una base con una sombra blanca, raspando y mezclamos. Es una de las mejores formas para no tener que ir a los aclaradores, a los pigmentos que se venden líquidos. Por ejemplo, Milamar se vende pigmentos líquidos. Y si queremos oscurecer también una sombra, tomamos una marrón, le ponemos un poquito y vamos haciendo la mezcla. Siempre hay que mezclar las bases, ya eso lo vamos a ver. Hola, Andy Ross, hola, buenas tardes, ¿cómo andás? Tiene también Andy Ross un canal. Estamos mirando sombras de DAPO. Acá DAPO ha hecho un montón de sombras y entre ellos los pigmentos. Por ejemplo, este es el pigmento número 5. Vamos a verlo. Viene así cerradito. Salen actualmente 100 pesos. Tenemos los pigmentos de... 100 pesos no existen. Ven que trae hasta agujeritos. Se trabajan en la tapa. Y vamos a ir viéndolos. Porque son sombras. Miren esto. Pero apenas saqué... A ver si se ve algo. Bueno, no se aprecia tanto. Bueno, es un pigmento... Vamos a sacar un poco más. Esto se usa como sombras. Este sí porque lo ven que es doradito. Entonces trae... Por el precio que vende. Este es en blanco. Este es el... No dice el número. El 6. Perdón. Bueno. Estoy... Ya vino la pecadora. Hola, Inés. ¿Cómo andás? Caramelito de miel. Cafecito. Lo que pasa es que hablo mucho. Bueno, este... Amén. Bueno. Miren lo que es este pigmento. Estos son los pigmentos de Da Pop. ¿Cómo están allá en España? ¿Bien? Ya están en una fase... Acá empezaron a abrir los bares. Y bueno. Da Pop. Ya vas a tener... Más bien que sí. No, vos con todo lo que tenés en España. Esto es. Bueno, este es el otro pigmento. Estos se pueden usar sueltos o mezclados con mixer. Este es... Estamos más libres, pero en algunos casos más por falta de cuidado. Sí. Hay que cuidarse. Ese es el problema que está pasando, ¿no? Este es un... Ya dos que vende pigmentos. Se puede mezclar. Con esto. El pigmento. Para... Y dura mucho más, ¿no? Este es el manoncito. Son los únicos que yo había conseguido. El número dos. ¿Ven? Viene con su tapita. Lo trabajamos. Sí, sí. Son increíbles, pero un pigmento de A2 fácil está. Tiene varias líneas. Tiene varias líneas A2. Es argentino. Miren lo que es. Fácil. Está 600, 700 pesos. Y viene... Yo tengo pigmentos de A2 la mitad de esto, ¿eh? Así que todo un tema. Este es el 4. Sí. A2 es lo más barato que tenemos en pigmentos. Acá. Este ya está ahí. En la Argentina. Después están los de... Han sacado... Bueno. Este miren lo que es. Yo les digo, de Dapop, estos pigmentos se usan para sombras, porque todos son generalmente brillosos. Son súper recomendables, porque por 100 pesos, a ver si tengo alguno más, si aparece alguno más. Sí, sí. Todos neutros, mirá. Permiso, caramelito. Estos los reque te recomiendo. Voy poniendo acá. Así dejo todo ordenado. Pero cuando vayan a Dapop, no está abierto todavía Dapop local, porque estuve... No, no, no. Ana Fringes todavía no vino. Debe estar con Esmeralda, con su hijita. Quizás, viste, hoy es el día que les dan permiso, que sale mucha gente, hasta que quizás entra más tarde. Aparte, creo que está haciendo una... Está estudiando algo Ana. Bueno, ahora vamos directamente a las paletas. Bueno, esto siempre... Sí, debe estar... En cualquier momento cae, pero está estudiando algo empresarial y tiene que dar la tesis. Sí, sí, sí. Ya limpiamos. Ya limpiamos. Manito. Y bueno, están todos bien. Hoy, por suerte, es sábado. Yo con Pulio Barcito, porque estoy un poquito, apenitas, con alergia. Cosa que es común en mí, que me tengo que tomar el anti-alergia. Vamos a... Vamos a... Yo uso también, o sea, no uso solamente sombras. Yo uso mucho los labiales como sombras. Trato de que... Bueno, vos aquí tomaste la pastilla y yo la tengo ahí. Si en cualquier momento me ven que me voy a... Es que la pastilla que me la olvidé de tomar. La de la memoria, la de la vez que es, la de la alergia. Ya tengo varias pastillas. Bueno, yo, por ejemplo, uso mucho labiales para sombras. O sea, no le doy un solo uso a las cosas. Trato de hacer como hacían antes de usar de todo. Por ejemplo, este es un labial. Sí, yo también. Que es muy lindo. No, no, no. Lo que tengo puesto es un... Es el labial que tengo puesto. Está arriba. No, para nada. Porque generalmente los mate no transfieren. Ni siquiera necesitas ponerle una sombra. Este es el 08 de Dapop. Son los labiales que son muy bonitos. Sí, sí, sí. Aparte, te dura un montonazo. Bueno. Lo que sí les quería mostrar. Esto es de Maze. Que no tiene nada que ver con Dapop. Pero... Lo que es Maze. Maze en esto, tipo estilo, no en las paletas con glitter. Porque viene Maze. Me clave la paleta con glitter prensado. No es prensado, sino en gel. Ahí está. Esto fue una colada desde que estaba por acá Maze. Estos son requetes recomendados y duran un montonazo. Bueno. Empezamos con las paletas mate de Dapop. Es difícil encontrar mate y que pigmente bien en Dapop. En Dapop, no. En once, digamos. Bueno. Las que quieren que haga Swatch, me dicen, háblenme algo, díganme algo. Bueno. Esta está un poquito usadita. El empaque es pirulo. Pero lo importante, también con el precio que tienen. Vamos a poner un poquito más acá. No sé si poner, a ver, esta luz. Se ve bien. Ah, Swatch siempre. Listo. Bueno. Esta es una paleta. Vamos a hacer algunos. Marrones. Naranjas. Y esta trae negro. Violeta. Amás esta paleta. Sí. Este. Son. Golbosas. Ah, Mica. Estas. Sí, tengo las doce. Esperate que. Ya te saco la otra. Así las ves bien. Entonces, perfecto. Te hago Swatches. Díganme las que van a comprar. Porque, bueno, les hago los Swatches. Estas son dos. Estas son dos. Esta es la otra. Y esta es esta. Esta trae negro y esta no. Vamos a empezar por esta. Pigmenta en una barbaridad, que es lo más importante. Esta está llena de marrones. Sí, sí, valen la pena. Sí, porque tiene tres. Doce sombras mate. Y el precio que, no sé si por acá tienen el precio que yo les había puesto, no sé. Deben estar... No sé, cuatrocientos pesos no existen. Todas son polvosas. Pero, bueno, marrones tenés a rolete. Menos los distintos colores que tenés en esa. Y lo bueno de esta es que tiene negro. Y un lindo negro. Este no es polvoso. Bueno. Esta a mí me gusta mucho. Viene con espejito. Vienen los colores. Claro, podés hacer muchos looks. Es toda mate. Pensá en eso. Que al ser mate, a ver si con luz... No sé si se ve mejor. Estoy con tecnología. No, me parece mejor así. Esta... Yo no sé cuál. Una es la 02. Y la otra es la 01. Una trae negro. Y la otra no trae negro. Son estas. Ahora te hago... Elegí cuál. Que es brillante. Siempre uno tiene a rolete. Esta es la otra. Claro. No, ni hablar. Son muy parecidas entre sí. Esta trae un violeta. El canal de Mari. Hola, Mari. ¿Cómo andás? Gracias por haberme mencionado el otro día en tu canal. Mari. El canal de Mari. Vayan a verlo. Tiene montones. Ella es uruguaya. Y tiene vestidos para gorditas. Ahí me... En ese video me menciona. Y... Se maquilla muy bien. Tiene una colección de piedras hermosas. Famosas. Eh... Bueno. También vayan al canal de María. La del barrio La Pecadora. Que ya es famosa. Que bueno. Sacó un haul de cosas. Todo de maquillaje. De... Terraza a terraza. ¿No? De alto nivel. Ya sacó un video que... Una belleza. En colaboración con... No sé si es con otra española. Eh... Pero bueno. Ya me suscribí. ¿Viste? Sí. Se cortó ahora. No. Acá anda bien. Gracias a dos. Tocamos más. Anda bien el... Bueno. Sigo haciendo swatch. Esta tiene... Para Mica. Que la va a comprar. Tiene un violeta. Que es una barbaridad. Eh... No. El canal de Mari. Tiene de todo. Aparte muestra también. Distintos lugares de... De Uruguay. Donde ella va. Con su marido. Y aparte. Bueno. No. Mostró unos vestidos de fiesta. Unos zapatos. Que... Que tiene. Y es muy... Muy dulce. Eh... Muy, muy... Eh... Muy variado todo. Eh... A mí me encantó un video que hizo de... De piedras. ¿No? Y lo que significa... Cada... Cada piedra. Sí. Eh... Estoy en clasista rodante. No sé qué es clasista. Por eso se me corta. ¡Ah! No sé. No tengo ni idea. Pero por eso se... Se te corta. No. Acá anda bien. Por suerte. Seguimos swatchando esta paleta. Bueno. Acá tiene un naranja. Esta tiene más claritos. Sabemos que los que son muy claritos. Esto está sin primer ni nada, Mica. Así que... Acordate que va al brazo. No. Por favor, Mari. Mirá lo que pigmenta en el brazo. Sin primer. Una casita. Ah, estás en tu casa. Bueno. Esta yo nada más... Por dos sombras que son estas borrabino. Eh... No compras. Yo las recomiendo porque... Eh... Mate siempre vas a necesitar. Mira lo que son. Mate es que... Que pigmenten así. Sí, sí se trabaja muy bien. Nada que ver al swatch. Eh... Son fáciles de trabajar. Son... Todo lo que es Dapop. Eh... Son fáciles de trabajar. Entre Dapop y PIN21. Eh... Se ha probado. Se ha probado. La colorida A. Eh... No. Todavía no la probé. La tengo que probar. Las de PIN21. Entre Mica. Entre las de Dapop. Y las de PIN21. Yo sé que Dapop no me va a fallar en ninguna. Este estamos hablando de mate. No estamos hablando de satinado. Mate. Por eso tengo las dos. Porque... Con... Ah... Acá es el precio. Ni cuatrocientos. Dos cuarenta. Ponerle que haya subido a trescientos. Ponerle que este va a querer ahorrar quinientos. Que eso. Vale la pena. Eh... Son paletas básicas que... Las mates tenés que tener sí o sí. Eh... Satinadas tenés. Hay montones. Una paleta gigante satinada de once. Que es una belleza. Que esa es de... Eh... No sé si es de Maze. O... De algo de eso. Estas dos te las recomiendo. ¿Querés algún swatch más, Mica? Acá tenés. Y acá tenés. Estas dos. Bueno. Eh... Mate tenés que tener. Miralas bien. Mirá los bordolos, borrabino. Que... Para personas de edad es el color que más nos favorece. No, no la probé, Gabriela. Hola, ¿cómo estás? No, no, no la probé. Pero... Eh... La swatché. Dale. Pero ahora las que tenés que sí o sí ya, que vas a comprar, tenés que también, Mica, comprarte estas, las Rolón, las que vienen con glitter, esas te las tenés que comprar todas. No te compres una, cómprate todas. Dapop... Eh... Entre Dapop y Pin 21, yo sé que Dapop no me va a fallar. Pin 21, a veces, quizás una sombra, pero igual vale la pena. Porque, por el precio, por el precio, eh... Y estamos swatcheando, o sea, no estamos ni con primer ni nada. Estamos viendo la... Es otra cosa en el ojo con primer, con... O sea, se me fue la... Es otra cosa. Seguimos con más paletas porque son bastantes. Ahora, mañana... Pimba y Chulas, me muero. Karen... Karen Japuch. Hola, hola, bienvenida. Estamos mirando paletas de Dapop. Hoy, desde México. Bueno, las mexicanas sí que se... Se luquean bien. Me encanta porque... Jessica Ribarola. Hola, Jessy. ¿Cómo andás? Bienvenida. Gracias por venir. Bueno. Seguimos... Dale. Nos quedamos mirando paletas. Bueno. Después de Dapop... Hay dos de estas. Están las neón que ya se las voy a mostrar. Que de neón no tienen nada. Estas son cuartetos. Vienen. Después por ahí tengo el otro que es en rosa. Son una belleza. Este es marrón, aunque lo vean medio... Ahora se los muestro. Sí, pero lo compro por Mercado Libre y es un poco calito todo. Nada que ver... Conoce, pero me queda muy lejos. Entonces quiero saber bien en lo que gasto. Bueno. Esta también te lo recomiendo. Las mate... Sí, olvídate. Hay muchas de Dapop. No, esta no. Mica, las voy a mostrar todas. Mande mi nuevo video. Y muestro mis favoritos. Entre ellos, Dapop. Gaby Pasión Perfumada. Tiene un hermoso canal. Se dedica a los perfumes. Pero no sabía que habías hecho... Ella va a impulsionar también en maquillaje. Y los favoritos de Dapop. Ya voy a ver, sin falta hoy, tu video. Esta es otra. Tenemos muchas. Yo sí te tengo que recomendar... Que compres. Te diría, espérate un poquito. Que ya va a abrir Brother. Y comprate todo en Brother. Esta de 39 colores. Te la súper recomiendo. Micaela. Súper recomendada. Vamos a ir de a poco. Les quiero mostrar todo lo que van a ver hoy. ¿Ves? Hasta esta le había puesto el precio. 2.95. Esta súper recomendada. Las Dapop. Estas. También. Que es del Duo. Ahora voy a hacer Swatch. Todas te las recomiendo. La única que no te recomiendo. Que no me gustó. Es. La tenés, la de 39 colores. Genial. Esta rosa. Y esta. Hay que tenerla. Hola Gladys. Bueno. Bienvenido. Córdoba. Presente. Presente. A Edo. Y Córdoba. Esta hora las vamos a Swatchar. Vos decime Mica. Las que tenés. Y todos los que quieran. Comprar. Pero. Claro. Si. Si es imitación de Huda Beauty. De las Neon. Pigmentar hermosamente. Yo te diría. Que esperes. Porque después están estos glitter. También las tenés. Tenés estos glitter. Mica. Esta. De verdad. Está bastante. Que hace que hay una página. Glow. Que es intermedio. Glow. Sí. Está en Instagram. Y es lo más barato que hay para comprar. Glow. Después las vamos a ver. Esta. No pude conseguir. Estaba a 225 pesos. Ah. No tenés ningún glitter de estos. Estos se los tenés que comprar todos. Estos estaban a 230. 230. Pero el dorado. El violeta es bonito. Pero el dorado es. Esta también. Las Neon Palette. Son barbas. Ya subieron un poquito. Ayer estuve en Suez. Uy. Qué lindo. Qué lindo. Bueno. Yo estuve. Esta semana. Estuve. Pero en casa Andy. Pequé. Para. Más adelante. Van a ver. Las compritas. Que. Que hice. Esta de Dapop. También tenés que tenerla. Ahora voy a hacer los swatch. Pero esta viene en dos tonos. Viene esta. Ay. Pago. Bienvenida. Sí. Y hay. No hay iluminador. No. Bueno. Bienvenida. Pago. Esta. Mica. Tenés que tener. Junto con la que viene con rojo. Esta también es recomendada. Yo te voy mostrando. Y voy mostrando a todos. Y acá. Tengo más glitter. Más. No glitter. Tenés que tener los pigmentos. Pigmentos. Bueno. Acá vamos a ver los pigmentos. También tenés que tener. Ay. Gracias. Yo. Por eso les digo. No. No. De. De. Dapop. Dapop. Cuando abra. Voy. Ahí. Enloquecida. Esta dorada de Dapop. Esta. Tengo dos. Porque. Cuando la vi morí. Ya. Ya. Se va a mostrar. Tenés que tener. Todas estas. Las sombras líquidas. Esta. Y la blanquita. Una blanquita. Lo que yo. Por lo menos. Me compré. De esta. Después. Las voy a decir. Pero les quiero dar un pantallazo. Esta es roller. Mica. Mirá lo que es. No se puede creer. Trae un montón de productos. Y salen. Esperá un poco. Que abra. Dapop. Dicen que la compra mínima. Está mil pesos. Y están abriendo. Los negocios. Así que. Yo que vos no compraría. Por revendedora. Salvo que tengas. La necesidad urgente. Pero si tenés. La de 39 colores. Andá a la página. Esa. Glow. We. G. L. O. W. E. E. Que está en Instagram. Que tiene un precio. Ahí. No te mata tanto. Porque. Las que compran. Es una página. Que se llama. Gangas. Y. Pero. Yo esperaría. Que abra. Brother. Va a tener que abrir. Y. No creo que falte mucho. Porque están abriendo. De a poco. Los locales. Esta semana. Fui. Y. Por un pedido. Pero ya. Están abriendo. Entonces. Espérate un poquito. Y no te compres. Porque te van a matar. Estando acá. Pudiendo. Ir. Ven. Este dorado. Lo tengo repetido dos veces. Porque es una barbaridad. Bueno. Después. Estas. Es la sombra líquida. Que te digo. Que. 135 pesos. En estos dos tonos. En el tono. 03. Y en el 01. Te tenéis que comprar. Todos los tonos. ¿De dónde sos, Mika? Porque. La diferencia. Gracias, mi amor. Fátima Pris. Bienvenida. ¿Cómo andás? ¿De dónde sos, Mika? Todo. Todo. Vamos todas en patota. Cuando abra a Brother. Cuando abra a Brother. Vamos. Si no, compra ahí. En esta página. Pero. Eh. La diferencia es atroz. Hasta. Si te. En colectivo. Vale la pena. Te haces. Eh. Cuando abra a Brother. Aunque tengas cuatro horas de viaje en colectivo. Aunque vayas en taxi. Te sale más barato. Es decir. Bueno. Junto plata. Voy. Y compro. Me están diciendo que el mínimo. Antes en cualquier negocio de Bartolomé Mitre. El mínimo era doscientos pesos. Trescientos. Eh. Ay. No. Y tengo muchos más. Nuevos. Eh. Eh. El mínimo. El mínimo. Por lo que me dijeron. Eh. Está mil pesos. Para entrar en un negocio. Y comprar algo. Junta plata. Y aunque sea cuatro horas de viaje. Te digo que. Yo en la época en que estaba abierto. Iba a las ocho de la mañana. Iba en subte. Eh. Eh. Y. Y a la una. Ya estaba en casa. Nunca un sábado. Fui un sábado. Y. Y es imposible. Porque va mucha gente. Igual. Y no todos. Eh. Y no todos. Los sábados. Está cerrado. Brother. Queda en Sarmiento. 2610. Bueno. Vamos a empezar. A ver. Después está. Esta. Ah. Bueno. Gaby. Pasión. Perfumada. Me está diciendo. Que dejó. Eh. Ella tiene. Eh. Bueno. Elizabeth. Sí. Vamos juntas. Eh. Gaby. Pasión. Perfumada. Tiene. Está en YouTube. Tiene un canal. Hizo su último video. Y dice que. Encontró un. Un local. Donde no te matan. ¿Cuál es el IG? ¿Qué es el IG? Ah. El Instagram. Hay uno que Gladys. Pasión. Perfumada. Dice. Que ella tiene. El Instagram. Que yo tengo. Es. O el que también me dijeron acá. Recién. Que dicen que no te matan. Es. Glow. G. L. O. W. W. E. 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 Hasta me han quedado los precios. Por ejemplo, Billuterizoy está vendiendo de Dapop. Y bueno, y todo lo que vende de Dapop te cobra un poco más caro, pero nunca como los revendedores. Bueno, esta es una sombrita que creo que tengo dos. Vienen de A2. O sea, dos sombras con espejito. El empaque es... Pensalo eso, Mica, porque realmente es mucha la diferencia. Esperate un poco. Esta es negro. Miren el negro. Y el marrón frío para cejas. Pero esto es sombrita. Viene con su espejito. Miren lo que es. Esta ya está. Ahora. Son dos cosas distintas, Jessy. Brother es la cara de Lan Lan. El mínimo es de 2.000 pesos. Y a mí no me pidieron mínimo, la verdad. No me pidieron mínimo en Lan Lan. Casi todos el mínimo está a 3.000 pesos. El mínimo para ir a retirar en el local. Lo que me dijeron que los locales abiertos por Bartolomé y por Redón entre por Redón y Castelli antes pedían 300 pesos. Ahora están pidiendo 1.000 pesos el mínimo. Bueno. Claro. André Elizabeth Cerna dice que hay un local en Linear. Sí. Publicaron en Facebook. Lo vi hace unos días. Paola Cipriani. Bueno. Sí. Hay un local en Linear también que está vendiendo Hola Liz. Liz P. E. D. Z. Tiene un canal de maquillaje muy, muy bonito. Bueno. Paletas nuevas de PIN 21. Bueno. Vayan diciendo las direcciones así. Sí. Hay, bueno. Está el canal de Rocío Chávez que fue alumna mía que tiene pone todos los datos de un local que está creo que en Linears también. Así que vayan a ese canal que también vayan al de Gabi Pazón Perfumada vayan al de Rocío Chávez que ella es revendedora. Claro. 11 sigue siendo lo más barato pero por el momento todavía no abrieron todos. Están acá me dice sobre Ramón Falcón a la vuelta del bingo de Ciudadela. Sí. Me hablaron ahí. O sea en Linears. Linears no es tampoco una zona muy linda pero bueno 11 tampoco pero bueno hay lugares pero no si no si no tenés jime apuro no vayas. Bueno esta es la otra popstore.ok no te maten Dapop y está en Cruce Varela dice Gabi Pazón Perfumada a ustedes les queda el chat a mí no me queda así que vayan anotando esta es la otra de Dapop es una dorada que pueden servir para iluminadores son hermosas Gabi en Varela en serio no te maten Dapop y está en Cruce Varela háblense entre ustedes así les queda yo el chat se me va pero vayan hablando Gabi que le pregunta a Paola y Gabi le contesta que sí que en serio bueno así nos vamos dando información de los lugares donde es barato mirá estas estas chiquititas son un sueño accesorios y billutería bárbaro genial bueno vamos otro pigmento ese es un pigmento negro paola el canal es Gabi nación perfumada oscuro este los pigmentos también vale la pena Mica por eso te digo esperate un poquito guarda la plata o cambiala en dólares y y después va este es un pigmento los pigmentos son muy lindos de Dapop y por 100 pesos no compramos nada la cantidad que trae es impresionante y el pigmento es puro esto haces lo que querés bueno vamos a ver después está el el kit de Dapop donde 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 bueno por algún lugar habrá quedado vamos a swatchar esta esta es color la número 2 viene una así y otra en rojo con rojo la tenía billuterí pero cuando fui a retirar se le había acabado billuterí Zoe que también tiene productos de Dapop están incorporando muchos productos de Dapop esta tiene unos colores hermosos y va muy bien en el ojo se trabaja muy bien vamos a ir por acá miren mis dedos como están ya esta ¿qué local considerás más económico en 11 Casa Andy Casa Lalán son los más económicos Brother lo que estaba diciendo de Brother que pasa con Brother Brother está en Sarmiento 2610 Brother es la cara de Dapop todo lo que vende es un local chiquitito que vende un montón de otras cosas pero es el el original de Dapop entonces ahí conseguí más barato pero lo que a mí me pasaba cuando iba a 11 era que cuando llegaba ya no tenía nada y los sábados no está abierto entonces bueno esta es una paleta súper recomendada la de 8 colores esto es lo único que no recomienda Dapop ya que estamos la paleta de rubores no la recomiendo por eso para una sombrita va ahí a lo que pigmenta Dapop no pigmenta nada esto es una porquería me clavé pero bueno son rubores que yo dije bueno los uso como sombra pero no esos no lo compren porque no van bueno después claro no no la tensión es malísima brother yo lo que pasa que me daba la vuelta y me iba a Samana a la vueltita sobrepaso sobrepaso pero Samara Samara lo que tiene es que actualmente ya no es más Samara tiene otro nombre vendía también accesorios pero vendía toda la línea de Dapop y ahora vende Tejar entonces hay pocas casas que yo vi o sea la paleta no sé qué paleta me decís vos ah la paleta esta la de rubores es una porquería espérate esta decís vos Gladys no 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 yo me la compré porque dije dije con estos colores me encantan para sombra yo no uso rubor mirá lo que es el rojo y eso que le estoy dando el rosa nada y ojo que a veces viene como con un plastificado hay que rasparla y no ni rasparla aparte trae dos colores que no usás estos que no pigmentan y está a trescientos pesos algo de eso o dos quince ni por doscientos pesos la compro porque es ruby rose o no hay que ose me dice que son lindas y originales no sé pregunto en billuterizoy a ver si te entendí en la lana billuterizoy hay paletas de ruby rose o no hay en once si hay paletas de ruby rose pero no son las mejores hay unas paletitas así lo bueno de ruby rose es en la lan vi de ruby rose labiales y paletas pero son a mi no me llaman ruby rose si excelentes son las bases porque son bases casi profesionales que van tanto para piel seca como para piel grasa o mixta de muy alta cobertura y no vas a conseguir ni en una farmacia por dos cincuenta o trescientos una base de ruby rose todavía no han venido los círculos de ruby rose que yo los tengo pero los compré una revendedora brasilera que en cualquier momento ya van a estar seguramente en en once porque ruby rose de once es la misma que te vende las brasileras lo que sí la la máscara no sé tengo la original de tango pero tengo que buscar la imitación no sé si venden la original eso no lo de ruby rose sí porque es la misma es la misma tenía las bases en casa compradas por revendedoras hace bastante y son las mismas bueno vamos a este cuartetito este cuartetito es en colores neutros tiene las cuatro sombras tres mate y una que es una belleza vamos por acá y esa blanca esta esta es satinada estos cuartetos son regalados y pigmentan bien por eso te digo lo único que no me gustó de un fiasco sí 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 yo he comprado de Dapop la última compra en billuterizoe compré esta porque vi que vendía Dapop y esta la de verano y esta la de verano que todavía no la soache ya voy a hacer videos con esto porque con lo que compré en billuterizoe tengo que hacer de todas las paletas todavía no he tenido el tiempo para hacer de todo lo que he comprado y ir sacando bueno billuterizoe sí vende más caro pero tiene muy buena atención y ellos siempre vendían pin 21 y ahora venden Dapop vale la pena porque los precios son inaccesibles en las farmacias y todo por eso aunque tengas cuatro horas hasta tomarte un remiso te va a salir más barato juntá el dinero mica si estás todavía y bueno y anda las neón estaban a 295 300 pesos son hermosas paletas o sea su hacha algunos colores ¿cómo están? bien a ver cuéntame en algo mientras estoy sola acá no dice no se puede creer que yo tengo una paleta por la única que no me compré la verde porque no me gustaron los colores me parecieron muy que me la tendría que haber comprado pero bueno me dijo Gladys que no le gustó claro sí y sí Pau estamos todos ahí yo hago algunas escapaditas pero vos dónde tenés la familia Pau contame vos dónde estás y dónde está tu familia en siempre fancy es otro canal bienvenida a los tonos Pau vos estás en provincia y tu familia de dónde es yo vivo en Escobar en Escobar sí mis papás en Verazategui hay Escobar pro de chica y va a la a la fiesta de la flor estoy ahí talergia en cualquier momento esta requete recomendada claro y sí uno lógicamente pero permiso hola florcita cómo andás bienvenida bueno florcita peloc tiene un canal muy lindo así que y de todo lo que sea catálogo no 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 está muy bien eso que decís Pau porque la gente joven no puede ir a contagiar si son grandes hay que tener mucho cuidado esperemos este tiempo que venga el calor que pase un poco el invierno y y bueno pasan dos personas solamente por turno Inés volvió Gaby de de qué me estás diciendo de once que están tomando el protocolo debido claro ah Jessy vos claro y en billuterizó y con los niños no ni hablar Jessy vos de dónde sos yo conozco el de y fui a la inauguración del de Avellanera de Zoe lo que pasa que tienen un localcito dentro de una galería muy chiquitito y venden caras las cosas mucho más caras los crayones de tejar que yo compré a 30 pesos ahí los vendían a 90 y la misma está Brigitte ahí que atiende claro en Flores está ya me pasé por de Villa del Parque bueno yo soy de Flores estamos cerca Jessy yo dando vueltita pasé por Avellanera Avellanera está todo abierto no es como 11 pero no hay nadie porque toda la gente justamente de Avellanera la gran cantidad de gente es la gente de la provincia que hace las excursiones a la salada y después va a Avellanera hay tres veces por semana que antes se hacía eso abrían a las 7 de la mañana ya estaban abiertos y creo que lunes miércoles ah de Zoe acá Gaby Pasión Perfumada me dice que en el local de Zoe hacen el protocolo fuiste caminando a Flores claro bueno Villa del Parque ¿de qué parte? ¿de qué calle sos? claro claro porque es pero caminaste bastante Jessy miren los colores de esta paleta acá esta Jessy ¿de qué calle sos? de Villa del Parque o cerca de donde estás de que conozco Jonte y Nazca claro por Nazca y Avellaneda ya tenés no el local que tiene Villa del Parque es muy chiquitito en Flores es una lástima y y venden a otro precio saludos de Tucumán Lele Nábala Gola bienvenida Lele 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 miren lo que es bueno esta es otra que recomiendo y si es todo un tema esto yo hago alguna escapada me hago para 15 cuadras bárbaro bueno yo de Flores estoy a una cuadra de la Plaza Flores las calles me enbrillaron bueno y estoy a 5 de Arvin me comuniqué con Sue gracias a tus datos y la verdad tienen una muy buena variedad de productos y los precios dentro de todo me parecen bueno viste Florcita si si y lo que sabés que tienen buena atención sinceramente es gente o sea allá en 11 muy buena atención y te digo Florcita que si no sé si viste el vivo de una de las compras que hice en Billute hizo aprovecha porque tiene también ropa de niños accesorios más que todo para niños aros de acero quirúrgico a buen precio entonces podés hacer una compra bastante variada tanto de da pop pin 21 tiene tejar tiene de todo y atiende muy bien a mí no sé siempre cuando ya no conseguía tiene por ejemplo las de pin 21 las my needs mañana vamos a ver todo pin 21 para vivir me quedo y las my needs tiene los dos modelos son un ícono en desaparecieron durante un año esas sombras esas sombras por ejemplo jime hay que tenerlas sí o sí no transfieren o sea son repigmentadas bueno esta también se las recomiendo de da pop de da pop lo único que no recomiendo los rubores esos los de yo eso también lo uso de sombra y de contorno sí sí florcita no no la atención aparte vos vas ponés foto cantidad y tenés de todo y es gente muy cuidadosa porque tengo una colega en comodoro ribadavia que compra mucho ahí y le mandan todo bien este que es el número que está 200 pesos 220 bueno se lo vende billuterizó tiene una pigmentación para sombra es una belleza yo también lo uso para sombra o sea no me quedo en que sea con esto no si si te saben asesorar y son a mí me gusta la verdad que podés mirar tranquila y algo que tiene bueno que no lo tienen otros negocios de de once es que siempre están cerca ellas entonces a mí me ha pasado por ejemplo en en uno de Bartolomé Mitre que en el fondo adelante si estaba una de las chicas que tenías que dejar las cosas que te miraba que esto que lo toparon en el fondo no había nadie y había chicas probándose las sombras todo en cambio en billuterizó es todo impecable porque lo que te dan nadie lo tocó porque están ellas ahí o sea que no podés tomar y no 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 bueno esto miren lo que es súper recomendado vamos a quien llegó no sé se me va como estoy con el celular va y viene alguien me dice que llegó pero se me fue y no pude no me queda la la pantalla en el celular en la en la computadora sí pero acá no no sé quien llegó y Ana bienvenida Ana Fringes tiene un canal también besos a Esmeralda mañana a las 11 de la mañana da los estrenos mañana da la colección de Maybeilín que ya tiene y va a hablar de todas las paletas si le resultaron o no a las 11 estamos ahí en lo de en lo de en lo de porque muy buena muy solidaria eh la verdad que una monada bueno seguimos con otro que tengo rolón si si los nuevos de pin 21 si si y bueno yo hice videos Gaby fijate los videos y ahí ves el que te gusta estos son bellísimos estos son bellísimos la salía 165 pesos ponerle que esté 200 lo vale dos mates claro los nuevos de pin 21 yo los compré eh y Sofía Morixe hola bienvenida gracias por estar miren la pigmentación que tiene no se puede creer ajá y gracias bueno si lo que pasa que pongo la propaganda y hoy las eliminé porque no sé salir por ahí miren la tecnología mía eh Florcita me tiene que enseñar eso no sé salir por la propaganda que esa que dice 4 3 2 1 entonces entro en YouTube hoy las eliminé y dije entro en YouTube y me voy al vivo porque no sé cómo eh salir por donde hago la propaganda Giselle hola gracias si estuvimos el domingo pasado con Gaby eh mirando eh hacen muy lindos videos anafringes vayan al canal que son preciosos mañana no me lo pierdo aparte hace muchos videos de 11 esta también super recomendada bueno eh vamos a limpiar y seguimos bueno vamos con estas sombras que son para mí un sueño que me viene a eh abra 11 o sea ya empieza a a y que uno pueda ir a caminar estas son líquidas yo de estas nada más tengo dos de estas tengo la cero uno son una belleza todavía todavía no mica porque estuve en el estudio y no me resisto pero mil gracias mica eh tengo que de whatsapp eh verlo y bajarlo niquiera lo pude bajar tuve una semana un poquito atareada y bueno miren lo que es esto esto yo me lo pongo acá hoy me falta eh ya lo a ver acá y acá ahí está ahora soy yo esta es una belleza la calidad de producto que tiene super si mañana estamos todas a las 11 en el canal Ana antes de comer las pastas nos hacemos vamos a lo de estamos todas ahí con Ana Ana te quiero hacer una pregunta porque yo soy vos sos la única que siempre emana de todo lo que es donde vos eh es de donde sacas las cosas de youtube que si uno va al estreno donde lo lees todo eso porque yo no encontré ninguna parte a mi que me gusta leer donde están todas esas normas de si uno va a un estreno comenta y yo sé que vos en eso sabes todo lo que es estas son las dos sombras Ana fringes estoy no sé si estará o después decime por instagram pero es bueno saber qué quería saber de dónde sacas que por ejemplo si uno va a un estreno y colabora por ejemplo mañana vos haces el estreno nosotras estamos ahí comentando y todo eso suma puntaje de dónde sacas todo toda esa información evidentemente es de youtube pero yo no sé de dónde buscarla para tener una idea y saber cómo se maneja youtube porque he visto creator no sé qué pero no hay algún lugar de elegir si querés que sea estreno sí eso lo sé pero cómo sabés vos que si es un estreno sí sí lo sé hacer nunca lo hago porque no sé si voy a estar en ese momento pero cómo sabés vos que si te comentan más youtube es como que suma puntos eso es lo que yo no entiendo dónde están esas normas yo la legalista de que se reproduzca el chat sí ya sé pero dónde están esas normas escritas ahora vamos a ver hay tutoriales pero por ejemplo cuál me recomendás alguien de youtubers que te explican lo que es youtube pues chicos sabe tanto yo no esta la vamos a ver esta viene dos versiones una eh los tutoriales de dónde son Ana de otros youtubers pero no de youtube o vos ves tutoriales de youtube bueno esta viene en dos versiones claro sí sí y dónde dónde los ves vos youtube tiene algún lugar o google donde uno pueda ver las normas eh ah gracias te agradezco un montón Ana Ana siempre me salva es re solidaria por eso eh muy solidaria es unida y un vuelta no es todo quiero yo quiero yo quiero yo no 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 es una persona sumamente bondadosa dale Gladys bueno la noche está en pañales eh es una eh por youtube estudio perfecto después me pasas por instagram o por whatsapp eh porque me a mí me gusta saber siempre las normas pero no Ana es eh sumamente bondadosa y agradecida en todo eh evidentemente son está lejos del bien y del mal y esmeralda por youtube estudio no no Ana son muy buenas porque hay otras personas que le das todo y no es unida y vuelta no 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 son solidarias no sé por qué se sentirán inseguras vos decís pero qué cosa rara o o no estarán maduras para pensarán que todo es competencia pero no son agradecidas dale sí 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 yo que soy la legalista me encanta saber y te veo a vos bueno Ana es para mí la abogada de de youtube bueno miren lo que es la pigmentación esta es clarita estoy sin primer estoy ya con el brazo envejecido la nivea miren lo que es esto miren este marrón claro yo también estoy convencida de que hay que ayudar a otros para crecer en youtube dulces ideas hola dulces ideas también es una belleza de canal yo estoy convencida de que es un boomerang y la gente que no es agradecida se estanca se queda porque uno da hasta que hasta cierto punto después bueno si ves que no te vuelen no te ayudan bueno sí listo ya está sí Gaby Ana es una de las personas Ana Miriam Beauty Ale también también que que me ayudó muchísimo porque creo que en la vida hay que ser agradecido porque todo te vuelve y no querer tenerlo todo ya sí quiero esto quiero el otro no porque es ida y vuelta una mano lava la otra y las dos lavan la cara los refranes están hechos no mi amor por favor y estos violetas entre todos si hay que ayudarnos nadie va a estar sacándole al otro al contrario pero eso te lo da la vida la seguridad en vos mismo hay mucha gente viste que piensa no sé no ayuda no es solidaria solamente pide pero no da y así no es porque uno se cansa también no sabes dónde comprar Dapop Billuterizoy actualmente te vende Dapop Billuterizoy Castelli 225 hay un teléfono de Whatsapp lo encontrás en Facebook y en Instagram Billuterizoy O E y ahí vas a encontrar el Whatsapp podés ir está en Castelli 225 local 20 o 40 entrando y haces los pedidos bueno el otro vivo yo mostré la paleta Diamond de Pin 21 mañana vamos a ver Pin 21 te la recomiendo también la paleta Will que trae glitter prensado en el haul anterior lo probé es bueno lo que no te recomiendo de Billuterizoy es el glitter de Mace que me clave porque es glitter con gel ojo por el precio que tenía vienen de a cuatro en tres versiones vale la pena está bien pero te lo pones y King King se cae el glitter prensado no tampoco el el otro glitter con un buen pegamento de glitter genial pero me gustó mucho la de Diamond la paleta de glitter prensado pensé que sacaba y que se me venía en gel yo me compré hoy dos paletas de Pin me gustaron los colores ¿cuáles te compraste Ana? yo soy mañana hay Pin 21 acá en el vivo mañana muestro todo porque la Diamond y la Will ha sacado mucho Pin 21 eso en billutería solo las tiene y también tenés la Pop bueno esta paletita de 18 colores es hermosa vamos a ir se me está yendo toda la gente vamos a ir a estos a los glitter de la Pop bueno acá están los swatch bueno hola Vic bienvenida estás de examen psicóloga esa de 18 es hermosa si esta de 18 es hermosa esta de 39 súper recomendada después voy a suacharla la yana will si es la que tengo y la hello summer esta bueno bueno esta dice dice aparentemente creo que es la de verano esta te compraste Ana hola Vic bueno hacemos terapia que suerte fabi cáseré hola bienvenida la yana will si es una de las que tengo pero pero feliz de las bit33 ay me gusta tiene un instagram y ahora no me acuerdo poneme tu instagram Vic por favor es una joven hiper creativa tiene un instagram unos delineados pero originales vamos a ver esto vamos a ver los a ver los glitter y tengo también que la tengo ahí el si la tengo si la tengo la de verano si todavía no la swatch la compré nueva esta y esta tampoco puede ser uno de estos días un maquillaje bien colorido no sé cómo hacerlo si que colores te gustan o sea bien colorido es pasando por todos los colores o o querés generalmente yo estoy siempre colorida terraza terraza no sé yo uso mucho en rojo en rosa con glitter el rosa el naranja y el amarillo amo la estima que no tengo acá para anotar tengo también el kit de la pop que no lo saqué por acá espérenme porque esto es un despiole a ver a ver a ver dónde estará el kit el kit está acá 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 tengo que tener faltaba lo más importante esto es en vivo y en directo el kit de la pop en rosa yo después lo voy a mirar y voy a ir anotando porque tengo que tener una libreta cuando hago los vivos porque me dicen cosas y ahora voy a mostrar estos de glitter chicas estos compren hay que comprarlos todos me dicen cosas que después no mandame ahora no me acuerdo quién me dijo que quería un maquillaje colorido mandame un mensaje al instagram ada guión bajo sofía morixia rosa naranja amarillo amo usa la paleta neón de la pop la amarilla de tira rosa claro sí sí pero mandame por instagram así me acuerdo y lo anoto después no tengo la libretita ahora la libretita del almacenero bueno miren lo que es este me compré dos no este no de este tengo dos este es el número 03 te mando mensaje sofía mandame mi instagram es ada guión bajo tapia t-a-p-i-a a b decime bic si querés tu instagram porque es perfecto dale mandame amo el brillo mira tengo a paola rubores si tengo lo único que te digo que no te vayas a clavar tengo un montón de rubores hicimos un vivo de rubores contornos miralo rubores contornos de todo tipo y de da pop de pin 21 lo único que te digo no te claves con esta paleta de rubores de da pop que es una porquería esto y la máscara de pestañas de da pop es mala lo único que tengo para este es el brillo ahí está para bic y bic no me dice cuál es el instagram y yo no lo tengo anotado acá bicsos luz titanica 22 bueno titanica 22 vayan a seguirla en el instagram titanica 22 aparte de ser hermosa crea crea maquillaje yo estuve mirándola y le dije tenés que esto explotarlo porque hace unos delineados no vistos es muy original vi un delineado que morí morí titanica 22 no no vos bic te llamás luz ah mi amor te llamás luz porque yo te digo bic por victoria pero me parece que te llamás luz yo ya me la edad me tiene no tiene una creatividad hay que cuando alguien joven sabe victoria ah bueno hay una jovencita que se llama luz que sé que la inspiré en en esta pero soy luz también luz del alma ay mi amor bueno este es el más tira violeta me vuelven loca me inspiraste en esta pandemia no chicas ejemplo no miren que pecadora bueno ahora miren este dorado este dorado por suerte en aquel entonces me lo compré dos veces porque esto es es una belleza esto te pones un poco acá dura continuamente estos los recomiendo me arrepiento a no haber comprado uno negro que había se llaman sombras con glitter de da pop comprenselas todas y dos del número cero dos tengo dos el cero ocho y el cero cuatro todas bueno si acá también está paola que se habrá ido a tomar algo que es loca también de los brillos bueno después no es tan mal hablando de brillos estos destila están ya viejitos pero nada más en once los podés bueno ya está muy viejito este ya está este ya está para dar producto acabado pero también a mí me han me han sacado de apuro no son tan lindos como los de da pop voy a sacar uno que sos inútil con el maquillaje es todo error prueba el maquillaje lo bueno que tiene es que se saca no no te tenés que de aprender no resecan el párpado no no mira Vic yo tengo párpado encapotado caído ya tengo 65 años rosácea tengo la piel muy blanca soy muy alérgica y no vos te lo ponés dura continuamente el de da pop te digo el de da pop y te queda no el que venga da pop vende uno que es malo que es como los pigmentos que viene glitter en gel ese no te lo recomiendo pero estos sí no lo usás y después lógicamente te tenés que sacar todo el maquillaje yo tengo soy alérgica a todo vivo tomo un antialérgico pero soy muy alérgica inclusive me doy cuenta he comprado máscaras por ejemplo la de L'Oreal la azul esa que se dobla el palito que me salió una fortuna directamente bueno yo te te cuento lo que me pasó con con el nunca me hiciste al rojo con dorado Ada ah bueno eh anotamelo mandame por por Instagram eh no Vic no no mandame por Instagram que yo anoto todo estoy anotando todo sabes la lista que tengo de vídeo para hacer sí te lo voy a hacer Gaby mira Vic yo una por la edad toda la vida muy blanca muy alérgica eh me compré por ejemplo el de L'Oreal eh una máscara de pestañas ni bien salió eh estaba en una farmacia y bueno hicieron una propaganda al azul dije quiero tener una waterproof esas que tiene el manguito ahí la tengo que se dobla eh me la puse excelente porque no se me corrió para nada pero cuando me la quise sacar con la y eso con con vaselina con aceite de bebé con todas las técnicas se me fueron varias pestañas como como la usé ahí quedó eh y cualquier producto me doy cuenta porque me empiezan a llorar los ojos o sea soy súper alérgica a todo y toco madera hasta ahora hay cosas de once no por ejemplo para mí la mejor máscara es la kick eh la imitación tango la tango la tengo la brasilera pero la kick que es la imitación tango pero que dice kick supera cualquier máscara eh ahora me quedé sin máscara porque terminé la kick compré la bon cinco en uno eh y bueno y estoy probando máscaras hasta que no habrá en once algún empiecen a abrir todos y que pueda conseguir la kick bueno me compraré diez kick y las guardaré porque esa eh con un solo paso ya estaba no 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 eh yo te digo en en un estudio de alto nivel eh del más alto eh en todos generalmente eh te dicen por ejemplo Ceci Katz que Tesa Zapia tráiganse las brochas y eh la máscara de pestañas son cosas muy personales eh hola Rosa bienvenida Rosa de la Pampa bienvenida gracias por estar bueno eh de la máscara de pestañas eh me maquillaron porque nos maquillábamos entre era eh la especialización que hacía era maquillaje eh especialización en ojos entonces entre nosotras entre las maquilladoras yo era modelo de otra maquilladora y ella a su vez una hora y media ella me maquillaba y yo después la maquillaba me puso la máscara que había había muchas máscaras es un estudio el de Germácio vamos a decir la realidad y que no quería él usar el pupillón porque eh no quedan tan lindas las las pestañas al otro día eh ah de Florencia varilla tengo otra rosa pero es de la pampa sí tengo otra esa no me vino eh y bueno al otro día eh saqué ya se me hinchó el ojito me fui acá tengo cerca eh una clínica muy buena de ojos eh particular porque el ojo no lo podía abrir los dos tenía una conjuntivitis un principio de conjuntivitis así que te digo que eh lógicamente desde ahí nunca más eh yo a mí me maquillan pero acá está mi máscara vos querés que te ponga bueno todas usaban eh y tuve una conjuntivitis de arriba eh también los los lápices eh no yo llevaba tengo un bolso gigantesco donde me llevaba todas las cosas eh eh igual eh todo se usa paleta y esto o sea yo digo si vos estás usando supongamos esto es D-Dread que es excelente tiene un gusto a frutilla divino bueno estás usando este eh para los labios Vic eh que es un un brillo lo sacas de acá en tu casa te lo pones en un platito y de acá acá todo así ¿por qué? porque la máscara de pestañas también eh la máscara de pestañas tuya bueno yo no presto los comésticos no se prestan para nada y esto porque porque si yo me lo pongo directamente en los labios y supongamos estoy eh no sé si es alergia o un refrío mañana caigo con un refrío esto lo tengo que tirar hasta por una cuestión de higiene y de no tirarme este producto ¿me entendés? esto eh yo los eh líquidos los labiales mate acá por ejemplo tengo uno este que es de la pop no va acá saco pongo acá en la paletita y de la paletita esto no lo uso de la paletita vos decís es trabajo sí bueno pero si yo hoy estoy gestando una gripe o lo que sea no eh nada va directo a mi cara inclusive lo que yo también eh en un video les digo sobre todo para las que tienen chicos en las fiestas infantiles van algunas chicas que saben algo de maquillaje artístico para los los niños eh yo tengo bueno una hija de corazón que le dije mira por favor cuando mandes a tu nena ahí al pelotero o las fiestitas ponele crema nutritiva ponele una base una BB cream y después que eh le pongan porque dice maquillaje hipoalergénico no existe mentira el maquillaje artístico es muy fuerte entonces eh yo lo he hecho y la cara eh me he puesto muchas barreras antes de hacerme un maquillaje artístico esto no he tenido ningún problema pero el maquillaje artístico sí siempre sobre todo lo que más te puede afectar barreras ponerte un primer ponerte una inclusive acá crema eh en en los ojos después un primer después polvo barreras la piel es lo más importante lo que pongas la sombra y todo eso labial la marca no no a mí por lo menos es lo que menos me fijo eh lo que sí me pongo mucho eh hago como barreras y las que tienen hijas eh que van ahora no pero cuando las quieren maquillar o le hacen eh qué sé yo la margarita la florcita en la carita es una piel de bebé es una piel muy muy sensible eh que hay que cuidarla hay que ponerle mucha barrera y que después ir viendo cómo le está maquillando porque después sacar eso es terrible el video que te pedí cómo darnos cuenta de cuándo ya no se pueden usar nuestros maquillajes ya lo hice ya lo hice Mica eh pero en eso también hay eh del vencimiento de los maquillajes hay una teoría y una realidad en ese video que te hice Mica vas a ver la teoría y otra la realidad como en todas las cosas de la vida eh ¿por qué? porque si yo compro una máscara de pestañas que actualmente eh hola Mónica bienvenida eh no no ya lo tengo hecho en cualquier momento quizás mañana te lo subo eh porque si te compras una máscara de pestañas eh actualmente las de L'Oreal están a mil doscientos pesos eh Farmacia Azul ya tengo todos los datos eh la compras en si te tiene en tres meses la tenés que eh yo uso varias máscaras no uso una sola y porque a veces uso waterproof otras veces no y bueno eh gastaste mil doscientos pesos la usás hasta que se te seque y hasta con el Duraline de Inglot la podés volver a usar eh tres meses te gastaste mil doscientos vas a decir la la tiro cada producto tendrías que ponerle la fecha que lo abriste y es todo un tema esa es la teoría las paletas todos los maquilladores las tienen hace quizás diez años o sea los estudios y las tienen pero las mantienen las desinfectan con alcohol isopropílico entonces una cuestión es la teoría no esto dura dos años y se tira no vas a una revendedora de un de una paleta eh de qué sé yo de Kat Von D y te sale nueve mil pesos una paleta pero no tiene la fecha de vencimiento como las de Dapop que viene con la fecha de vencimiento acá atrás eh las revendedoras de maquillaje importado no te dan la fecha de vencimiento entonces vos compras algo y no sabes si hace diez años que la tiene que la compró afuera o hace un año entonces estás ahí bueno si lo hice y te lo voy a hacer eh ya lo tengo hecho el video en cualquier momento lo subo una cosa es la realidad yo no voy a una máscara que hasta mil doscientos pesos la la tiro si todavía me sigue pero me voy a dar cuenta a nivel físico cuando no va más ¿por qué? porque me va a llorar el ojo porque una sombra te das cuenta que está vieja si te arde algo que te arda no va esto que tengas feo olor o olora no va lo tirás esa es la realidad pero igual el video está vamos a ver ¿qué es lo que quieren ver? tengo esta esta claro sí, sí, sí Mica pero por ejemplo la base te das cuenta porque es como un perfume el perfume cuando está viejo se separa la base también la olés y te das cuenta si tiene olor a crema es bárbaro si no ya cuando la tirás siempre usando esto cuando la tirás acá te la probás acá ya te das cuenta que no no es la misma textura también es un poco de práctica bueno tengo kit de Dapop esto esta no sé cuál quieren la de 39 colores la chiquitita vamos haciendo pero vas a ver en ese una el mismo cuerpo te dice esto no va más te lo pones y ya sentís el mínimo la mínima molestia no no va no va eso no va bueno esta es la de 39 colores esta es una sombra una paleta de sombras súper recomendada tiene todos los colores rojos azules verdes amarillos bellísima le voy a hacer swatch por ejemplo el azul miren lo que es vamos a buscar una mate rojo bordó miren lo que es vamos a buscar una mate verde miren como están los deditos miren y a ver no sé una amarillita clarita miren están todos bien cuéntenme en algo así mientras no estoy tan sola que miren lo que es esto esta paleta la súper recomiendo no puede ser más linda aparte trae un montón para las que les gusta el iluminador es tiene iluminador a rolete quieren que siga swatchando esta o pasamos a otra me parece que se fueron todas a dormir están comiendo algo hoy sábado miren lo que es si los delineados este Vic hace unos delineados tengo también que hacer el delineado para párpado encapotado miren este verde no es polvosa miren lo que es miren mis dedos como quedaron esta si es la recomiendo es una hermosa paleta bueno esta recomendada esta es versión mini que tiene muy lindos colores mañana vamos a ver si se ponen feos o cambian si pero vos ya ah fabricaste tomando mate que lindo claro pero te tenés que dar cuenta ya te voy a subir ese video pero no es que la teoría es tres meses dos meses eso te das cuenta vos misma si no te tendría sería ya en vez de algo que te gratifique que te gratifique maquillarte cada vez que abrís un producto le tenés que poner el día la fecha el horario y eso tampoco te garantiza porque también según el lugar donde lo guardás no tiene que estar el negro please listo si el negro y hay una paleta que tiene un negro que es fantástico el negro big que es muy difícil conseguir te recomiendo que te compres la individual de hidraet la negra voy a hacer un video nada más con hidraet pero en el vivo pasado mostré el negro de hidraet es negro este también vamos a ver por acá es negro pero el negro de hidraet no cae no es polvoso la pigmentación que tiene es una sombra muy importante la negra parece que no pero es la que oscurece todos los demás colores esta es rosa mate tiene un buen mate a ver la amarilla también es una linda si el negro yo te recomendaría que te compres la individual de hidraet si vos Vixos conoces Nasky Rivadavia estuviste por 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 acá por flores te vas a Nasky Rivadavia ahí está mirá lo que es esto no puede creerse en Nasky Rivadavia bueno viste sobre Rivadavia entre Nazca sobre Rivadavia los autos van así de la mano sí de Nazca de la mano de Nazca entre Nazca y la otra hay arriba pasando ANSES y toda esa parte visual distribuidora tiene página en Facebook yo compro ahí todo con con descuento ahí vende hidraet después tenés a Coite y Rivadavia en el primer piso está hidraet Pro Makeup y ahí tenés todo lo que es te compras la sombra individual debe estar más o menos unos 300 pesos la sombra 350 pero tenés sombra para rato y una muy buena sombra negra bueno vamos a ir mirando acá tengo esta tengo el sí esta fijate en el vivo que muestro productos hidraet el vivo que hice la la semana pasada el domingo que mostré lo que me gustó de hidraet después ya voy a hacer algún algún video tiene es uno de los mejores negros mirá que tengo algunas peletas importadas buenas y salvo las brasileras no superan ese ese negro tan tan bonito lastima no la tengo por acá pero compratelo miralo antes en el vivo bueno poco y compratela porque la sombra negra hay que tener una sombra negra buena y que justamente que no tenga caída bueno están todos bien cada vez somos menos me parece que me están dejando sola el sábado hoy bueno acá tenemos esta de Dapop que tengo que hacer un video porque no la swatché y después tengo el kit de Dapop este es muy bonito este es bien completito y me gustó mucho bueno las brochitas que trae ahí pero trae tres brochitas acá trae una máscara acá trae los contornos iluminadores rubores estos son los correctores y acá hasta con mate no yo no tomo mate tomaba cuando mi mamá me cebaba pero después ya no estas las sombras son muy lindas son chiquitas pero son lindas bueno espero que estén pasando bien la semana que de a poquito todo se vaya normalizando que venga el tiempo lindo que eso va a ayudar pienso que va a ayudar mucho pero vamos a ver mañana con pin 21 prepárense el kit sí a mí me gusta el contorno del kit pigmenta bien ahora lo vemos mirá mañana prepárense mate no sé si voy a empezar a las 5 porque me parece pero a las 5 están todos caminando o saliendo porque pin 21 ya me supera es es una cosa que es una valija es mucho acuérdense de las mainits que las tiene billuterizó que las tienen que sí tener o tener porque son el ícono que marcó la roja no te deja ni siquiera el párpado rojo se la llevó martín catalón que se la regaló una jovencita se la llevó y hace martín catalón que es un youtuber paraguayo para las que no lo conocen hace la reseña ahora te muestro los contornos hace la sí hace la reseña de paletas baratas si se está en en argentina sale menos de no sé cuántos de dólar este es uno estos son los contornos una paleta colorida y una paleta colorida es esta comprate esta es peruano que paraguayo peruano perdón peruano lo conocen la buena estética la belleza esta de da pop para la que quiere color acá tenés amarillo verde azul pigmenta lindo si es peruano perdón la belleza si esta comprate si esta esta es una flor de paleta lo que si fíjense siempre bien que esté cerrada y que no tenga nada blanco eso es importante cuando ven una con algo blanco es un hongo así que hay que ver bien por eso hay que comprar en casa que sabés que no son húmedas que las tienen bien guardadas bueno yo te digo que pigmenta muy lindo y trae los brillos dorado brillo rosado o acá va acá trae para de distintos colores hermosa me falta uno más doradito si estos son todas crema es me encanta a mí el kit este es una belleza para hacer un regalo lo único los correctores no porque tiene tres brochitas la máscara no la probé la paleta cuál quieres que muestre Fabi no sé porque hay tres paletas que me faltan estos son los que esto te sirve para las cejas para este podría ser como un tipo blender un segundo blender y este un delineador después la parte el kit es ideal para viajes sí pero es una monada porque trae también el espejo y me pasa que son les muestro algunas sombritas viene con el plastiquito es todo tiene rojas yo porque amo las rojas miren la pigmentación a ver es bastante neutro tranqui no es super color no tengo ni donde ponerme a ver acá mira lo que es o sea es vamos a ponerle esta acá así el espejito miren lo que es es bien una linda paleta el kit a mi la verdad me gusta los iluminadores están re buenos paola si estás por ahí o te ves capaz y a ver vamos a ver los marrones tiene acá tiene un negro que no es muy ah estás tomando mate todas toman mate y esmeralda como está está con vos mirando a la abuelita Ada yo soy abuelita esmeralda cuántos añitos tiene es muy chiquitita bueno vamos a quedan dos o tres paletitas más vamos a guardar bien este kit para un regalo es una belleza la verdad que y para uno mismo tiene todo contornos y bueno los el kit no sé ahora cuando yo lo compré me habrá salido cuatrocientos pesos creo que ahora está mil pesos pero viene con su espejito es es un bombazo eh muy bonito cinco añitos es muy chiquita la no nada ay mari apareciste ay Ana gracias mañana todo pin 21 pero la diamond te morís que es glitter prensado por suerte no me clavé este kit es muy bonito para regalar es una joyita porque tiene de todo menos labial tiene de todo o sea iluminadores no por favor al contrario no me interrumpís mari charlamos como está ya en Uruguay el tiempo hoy acá un día hermoso allá que tenés lindo estuvo divino y ojalá que ya se venga la primavera que eso también nos va a ayudar a que pase todo esto me falta mostrar esta y esta acá aprovecho para agradecer a los géneros exógenos no sabés lo que pasa yo me encontré con mucha gente muy generosa por ejemplo con Ana estaba yo desesperada cuando eh eh mira Mari es una divina nombrándome en el canal me quedé imagínate lo que el canal de Mari sí por de Argentina allá en Uruguay yo bueno está una nena Tefi Parodi que es divina pero Ana Fringe yo estaba desesperada yo tenía iba a hacer el sorteo por los 100 hijo me metí y yo cero tecnología es algo que me supera y casi mi amor con ese gatito negro yo tengo mis dos gatitos mis sí nos ayudamos entre todas Mari es una belleza es una divina aparte tiene unos labiales y que morí de amor con los labiales de Mari que se pone y las las piedras los vestidos te asesora cómo vestirte y si sos gordita bueno y Ana yo tenía que hacer el sorteo por los 100 y no tenía no sabía cómo hacerlo quién quién me ayudó Ana le dije por favor por dónde qué página el segundo sorteo que era por los 500 también me había olvidado por favor Ana ayúdame sí ella es la tecnología aparte las tomas que hace de los productos ni hablar sí 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 mi vida te amo te amo es el amor de mi vida gracias a Dios que lo encontré y lo adoro bueno estas son las esta no las porque voy a hacer un video especial es la la última que me salió 500 pesos y que compré en billuterizoe que es vieron que es bueno no sé si florcita está por ahí florcita peloc me está mirando se fue florcita tiene un bebote divino no ya se fue florcita si no aparece florcita saludó y se fue bueno y en billuterizoe esta por 340 pesos miren lo que es no la tenía y cuando vi que tenía eh da pop dije pedí esta y pedí la de esta en 6 o por acá no la tengo la otra en color rojo en los colores rojos no tenía esta si esta es chiquitita son las chiquititas medio no pero esta no la swatche nueva vamos a ver como pigmento trae varios esta si tengo que hacer eh nunca la había comprado y ya que fui ahí a billuterizoe dije a cuánto le dirás lo mismo a a todos los hombres le digo que que los amo a a vos mi amor nada más a vos que me bancas y que y que me cuida mucho es importante el compañerismo cuando uno es grande eh la verdad ya eh hay a ver el naranja son media polvositas pero están vamos a mirarlo un poquito más es importante el compañero de de vida eh y ya cuando pensaba que no había pasado 21 años que vivía sola con dos gatitas así que condición era que no fume y que ame a los gatos no fumaba había dejado de fumar eh eh a vos también Mari tenés tu amor sí y lo conocí yo tenía y yo tenía 50 vos sos una piba yo soy sedale eh pero picaron picaron muchas admiradoras pero bueno se quedó con la mejor bueno esta miren lo que es vamos a seguir algunos colores está llena de azules para las que le gusta el azul está buena ah mica vos también sí yo que porque hay gente que es fóbica que no le gustan los gatos no le gustan los las flores no 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 yo decía a mi edad ya no no quería ya no quería saber nada 21 años sola con los gatos tenía una perra también no te contestan nada la mejor lejos me dice a mí mi dalo mi dalo mi mi titi yo le digo titi a Pedro eh sí y a los 50 y él tenía 54 y nos conocimos y a la negra mamá sí esta tenía dos gatitas primero tuve una perra después claro está muy bien mica bueno yo como era mi segunda o sea yo ahora estoy casada legalmente con él hace cuatro años pero 15 que que nos conocimos y que empezamos a vivir juntos eh yo ya la segunda vez dije la primera me casé me separé listo chau era un poco antes y salía de la casa de los padres así eh tenías que salir casada en mi época y así me casé por casar y bueno y después viví 21 años sola y esta vez dije no la realidad es eh no el noviazgo él va a darse un ratito y no no la realidad es todos los días el convivir ahí me voy a dar cuenta si va o no va eh por eso estoy muy muy de acuerdo que antes de firmar un papel igual los papeles entonces el divorcio y listo ya está eh pero hay que convivir esa es la realidad el vivir gracias el vivir todos los días a ver si con esa persona te llevas bien o no eh dejó el cigarrillo era el cigarrillo yo muy bien 26 años de casado eso es amor eh ahora muestro esto chicas eso es amor no yo 15 años y evidentemente me di cuenta que eh uno hace comete errores pero de los errores y no ya después quiero saber cómo es la otra persona uy mirá acá todavía tengo eh y lo sabés conviviendo a la mañana que te vea como sos yo duermo así eh la realidad mira a mí me encantan las flores mi preferida el jazmín no a las veras perfumas y los homenios y a vos ah si yo amo Martín Catalón es Argentina de papá Argentina y mamá peruano ah mira no sabía yo lo conocí en la expoestética ya para octubre me preparaba chicas el año que viene vamos todas juntas Gaby venís conmigo y yo me iba a la expoestética era todo la verdad en la rural hermoso y ahí lo conocí estaba en el en el stand de Ceci Katz eh porque Ceci lo había traído para para dar unas masterclass y una humildad ah era como que me conocía de yo dije hola yo soy ya si ya yo te conozco que está lejos del bien y del mal pero nada que ver eh una belleza si 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 aparte no sé si es porque los peruanos tienen tienen una forma de ser muy dulce muy eh así de abrazarte pero un abrazo de oso medio que eh muy dulce sinceramente me quedé bueno esta es parte vamos a poner acá lo que tiene esta que es muy chiquitita es mini mini entonces los dedos van va bien pigmenta bien pero yo le tenía un poco de de miren lo que es el marrón es una belleza pero le tenía cuando la vi tan chiquitita viene con este palito este no lo tiren porque sirve para mojarlo y ponerse las satinadas justamente las satinadas van bien y ahora con el protocolo que hay para maquilladores ven como esta miren lo que es lo que pasa que es chiquitita para poner el dedo pero trae marrón alguien que me cuente algo o que quieren saber mañana de pin 21 nos quedamos a vivir es mucho mucho se me fue la mano miren lo que es la incomodidad es esa que es muy chiquitita pero vamos a ver las mate a ver qué tal lo que pasa que esto está sin primer ni nada estamos en el las claritas por eso paleta que ven clarita hay que tratar de ir en 11 buscando las oscuras los colores oscuros esta a ver el rosa y mañana les voy a mostrar no hoy tendré que darle a mostrar una que los locales de 11 están abiertos si te cuento por lo que estuve mirando en viste en el grupo en el grupo de 11 yo esta semana fui pero fui puntual a casa andy está cerrada porque fui a hacer una compra y que ya la voy a mostrar en otro hall y hay pocas casas que están abiertas se están abriendo de a poco billuterizóe si está abierto el local entras en la galería y está abierto billuterizóe todos los locales de Avellaneda si a la calle Avellaneda está todo abierto pero en 11 Ana yo fui a casa andy sobre sarmiento y bueno tuve que no me salía el whatsapp para decirles que estaba ya les había avisado que iba y tuve que golpear fuerte una señora que estaba al lado mío que hay una casa de sábanas que estaba comprando me dijo fuerte que el chino está atrás golpeé fuerte y salieron me dijeron bueno el nombre le dije vengo por este pedido me lo dieron y chao me fui pero no está tan abierto Ana como están trabajando todo a puertas bajas sobre todo es como que por ejemplo Samara que me comuniqué porque vendían Dapop que era la vueltita claro bueno yo era la primera vez que compré fui y después ya les voy a mostrar lo que compré en otro momento y y nada más era retirar y cerrado todavía no no han abierto o sea Avellaneda sí Avellaneda está todo totalmente abierto pero vacío porque Avellaneda vive de la provincia o sea de los tours que se hacen pero después también de Dapop tienen estas paletas que yo las uso si bien son de cejas que se abre así sí casi hay que tener un permiso yo porque fui en taxi en taxi no tenés que no necesitas permiso pero no no es todavía no está abierto si vos me decís puedo ir a a yo soy de Flores y he pasado por Avellaneda te digo si venite si te venís del sur o de la provincia venite a Avellaneda porque están abiertos los locales todo y acá me encontré que muchos lugares es como que han desaparecido la casa Samara que yo compraba que tenía accesorios Whatsapp y me dijo ya no somos más Samara ya nos fuimos a otro local en Larrea cambiamos el nombre ahora nos nos llamamos accesorios no sé cuánto no vendemos Mazda Pop vendemos Tejar hay muchos que no se ve que alquilarían no resistieron esto y y cerraron entonces te digo no no vayas a 11 ahora si no hiciste un pedido puntual yo no me animaría esta miren que lindas sombras yo las uso de sombras son para cejas pero son muy cremositas en cambio si me decís de flores te digo sí porque vi sobre Avellaneda están todos abiertos también han cambiado mucho yo quiero ir a 11 pero creo que todavía claro sin un permiso tenés o conocés algún delineador líquido blanco no delineador líquido blanco vos que haces unos delineados hermosos eh donde he visto lo he visto me parece ese te lo te lo podés hacer eh a ver cómo podría ser y el delineador te lo podrías hacer con eh Duraline o con un mixer que tengas eh un diluyente con una sombra blanca eh la raspás la pones acá le pones unas gotitas si tenés no sé Inglot el Duraline lo mezclás y te haces el delineador eh con sombra blanca pero yo aquí el pedido iría a retirarlo porque si está complicado pero tendría que conseguir alguien que me lleve hasta allá lo que pasa es que la compra mínima es bastante en Billuterizoy es 3.000 pesos todo por Whatsapp Billuterizoy tiene página en Facebook en Instagram Casa Lalán tiene Instagram Lanlan11 tiene Facebook Lanlan Pandora Chen tiene también Facebook eh Casa Andy tiene eh Facebook y tiene también Instagram entonces eh lo que pasa que si vas a hacer una compra evidentemente eh el taxi o el remiso lo que sea eh siempre se amortiza con lo que compras porque es muy barato es muy barato eh yo he encontrado eh y eso que Billuterizoy tiene muy buena atención pero precios caros pero labiales a 40 pesos de pin 21 totalmente cerrados excelentes eh dije bueno va a ser durazno durazno lo probé excelente o sea de barra ¿no? estamos hablando eh pero eh pensá en una compra cuando cobrés o cuando tengas dinero y te juntás 3.000 pesos o el mínimo por WhatsApp eh y Rocío Chávez da de Liniers de tiene el canal de YouTube que fue alumna mía ella tiene y pone abajo las direcciones los WhatsApp y todo de distintos lugares eh de acá y ahora ya no está más acá está en su provincia pero te conviene porque hasta pensar ponele no sé que gastes 600 pesos en taxi de ida o en que arregles eh con un no sé remis de donde estás eh no no necesitas permiso y esos 600 pesos los amortizás porque compras muy barato yo diría que que sí que si tenés el dinero no lo gastes porque vas a una farmacia y te morís bueno esto es de Dapop es una sombra que yo uso y es lo último es un labial pero yo lo uso de sombra y bueno eh Casa Andy Jessy Casa Andy y el Instagram es eh 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 Andy y tiene un nombre medio chino pero te sale al toque pones Casa Andy y te sale eh bueno no sé si que más quieren ver ah acá me quedó de Dapop este es otro rolón en color estos están a 115 este es en color rosado lo último que me quedó esperate que son una belleza a ver si lo pueden ver miren lo que es es una cantidad que trae impresionante bueno ahí está a rolón estos en bisuterizaje no estaban yo estoy esperando cuando abra brother ahí bueno eh no sé quién quedó estos súper recomendados quieren algún swatch Vic y a psicóloga es una de las carreras que me hubiera gustado a mí me encanta estudiar no casi mi vida un gatito amor yo los amo es raro que no aparecieron por acá tengo un video con mis dos gatitos eh eh bueno mañana va a ser pin 21 pero es es muy grande voy a estar mostrando las de las dos de glitter prensado las pegué porque era una paleta cara de 770 70 pesos y bueno y dije las compro listo eh veo pero bueno eh les recomiendo este brillo no estos brillos son una una bomba pero también están los de los heladitos de pin 21 que me quedaron que no se puede creer les agradezco a todos desde el alma que hayan estado no sé alguna preguntita algo ya me me han dicho mañana vamos a ver todo pin 21 pero va a ser eh a mí yo tengo dos sí bueno eh mañana las espero eh dígame eh para la semana que viene vayan pensando sería ver todas las ah eso lo más nada gracias no al contrario esto es lo que me apasiona yo me distraigo son los juguetes que tengo de grande eh un primer de pin 21 lo compré lo compré y lo mostré en el otro hall eh mi amor eh mandame por instagram así hacemos eh ella me conoció tarde y no pudo hacer el curso de maquillaje online pero dice que veo todos los videos eh no sé si volveré el año que viene este año fue un año muy especial sí anda Ana mañana nos vemos a las 11 todos en el canal de Ana Fringes eh que va a dar todos los eh ay mi vida eh comparto con visión mil gracias Fabi no chicos eh para mí esto es un gusto un placer lo hago con mucho amor y todo lo que necesiten díganme ya eh me dijeron que hable del párpado encapotado como es la forma eh dale Mica mañana nos vemos a las 6 miren que yo no sé entrar por la propaganda que hago yo entro eh no es el diploma eh yo entro besitos yo entro por por no por YouTube pero no por la propaganda ah el sorteo en vivo gano yo soy gano todo de chiquita me gané dos conejas la muñeca vivo ganando los sorteos Ana eh te digo que me lo gano qué lindo qué lindo mañana sorteo lo de Ana perfecto sí 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 además después voy a hacer el sorteo en vivo bárbaro eh después de mañana nos avisas a qué hora perfecto eh bueno me despido de todo me voy a comer algo eh con mi amor el amor de mi vida y hola Ana mañana Andrea bárbaro y vamos a a arreglar eso porque así eh hacemos el curso no ganaste nada mira eh nunca digas no gané hay que jugar y meterse en los sorteos chao Ana Vic fuerza en el estudio cualquier cosa me me escribís por Instagram cualquier momento nos damos el WhatsApp eh yo de novia estoy con vos Pedro siempre soy tú saludos a todos a todos los quiero mucho mañana a las 6 estamos acá con todo estudia mucho Vic eh gracias por haber venido a todos y bueno y la semana que viene serán paletas de invitación no sé nos podemos quedar a vivir eh Diz Brizuela bienvenida ya nos estamos yendo y bueno les mando besos a todos voy a tratar de desconectarme Jessy bueno vaya pasando todos los canales así de paso les hago la publicidad eh está Gaby perfumada por ahí a ver quién así los voy saludando Mónica Toledo casi sí te mando un abrazo Liz Brizuela bueno besos a todos ya voy tratando de cerrar esto y mañana a las 6 nos vemos voy a tratar de irme besos gracias por haber estado